¡Vámonos con el clima en Conérico! Gregoriano que fue instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582 y es usado en la mayoría de los países del mundo. En la cultura, en Hispanoamérica, existe una gran variedad de tradiciones y supersticiones para estas fechas como forma de augurios para el año entrante, como el de escorchar una botella de champán a las 0 horas del 1 de enero. Esto aún se mantiene como todo un símbolo de celebración del Año Nuevo. Los eventos más grandes del mundo se centran en Sidney, en Hong Kong, en Londres, Nueva York, Río de Janeiro y París, a donde nosotros vamos a ir a pasar el Año Nuevo. Por mi parte es todo, que tengan un excelente fin de año, que todo se haga realidad. Les deseo salud, felicidad, regocijo. Namaste. Muchas besos, nos vemos mañana. Nos vemos el 2009. Bye, bye. Ay, estoy casada. ¡Gracias!